muy buenos días tengan todos ustedes aquí tenemos al viejón de cuadra salamanca el viejón la primer carrera del día aquí en su carril amigo el viejón y mariana y ya vayas alistando el muñeco cuadra la estrella y el güero el cuero de venado de cuadra para aquí tenemos a la mariana mariana cuadras aires ahí estaba rumbo a puerta la primer carrera del día aquí en su carril amigo la mariana vamos a ver ya están los dos encerrados ahora sí damas y caballeros vamos a disfrutar a sentir a vivir al primer portazo del día todo listo 300 horas 10 segundos y estos puertas se vinieron 300 barras el primer carrera del día en el viejón viene la mariana el viejón la mariana el viejón la mariana es carrera ahí quedó la historia entre el viejón vamos ya soy como el pájaro brieto que en las cumbres me mantengo soy como el pájaro brieto que en las cumbres me mantengo las palabras que me diste en el corazón las tengo como no me las cumpliste a que me las cumplas vengo mi amor es como el día de hoy pasen a depositar con anticipación lo correspondiente a su compromiso aquí tenemos al muñeco el muñeco cuadra de estrella y el cuero de venado cuadra zara ya hayan hecho su depósito y aquí tenemos al cuero de venado ahí está cuadra zara el cuero de venado en la siguiente carrera mis amigos el cuero de venado y el muñeco 250 barras están adentro el cuero de venado puerta uno el muñeco puerta cuatro se vinieron muñeco muñeco el cuero de venado viene el cuero de venado viene el cuero de venado viene el cuero de venado solo ahí está chorro vamos a dar la repetición de cabra de conejo sentido como el venado mi amor es como el conejo sentido como el venado no come sacate seco ni tampoco maestrillao come sacatito verde de la punta acelerado y arremanguese solito compa música pavo real que eres correo tu que vas a real del oro ahí tenemos a la flecha la flecha cuadra chaires está por el buen amigo kevin esta bonita carrera que se avecina entre la flecha y la juanita la juanita va dando faja en una distancia de 200 barras y aquí tenemos a la juanita la juanita cuadra el rufián esta bonita llegó a que le va dando faja a la flecha ahí está la juanita la flecha puerta número uno la juanita se va a encerrar en la puerta número cuatro 200 barras la juanita va dando faja son instantes para saber el desenlace de esta bonita carrera adentro está la flecha por el lado de la vara en el cajón uno recuerde suscribirse ahí a la página de cerrador de los deportes ya juanita va a hacer lo mismo en el cajón cuatro por el lado de la contra están adentro listo damas y caballeros están los dos encerrados ponga mucha atención la flecha y la juanita viene la flecha viene la juanita viene la flecha ahí está carrera vamos a ver la repetición por tus calles me paseo hermosa prenda querida por tus calles me paseo hermosa prenda querida si te interrumpo el sueño vuélvete a quedar dormida que yo sigo vacilando dándole gusto a la vida ándale pues llegua pinta atablada en color rojo es la juu esta bonita llegua pinta es la que se anda rifando todavía hay numeritos para que ahí está damas y caballeros la tremenda su de cuadra Villa Juárez bonita llegua pinta ahí la tienen damas y caballeros ahí está la su se va a venir por el lado de la contra vara y por allá de las puertas viene su contrincante vamos a pasar con la siguiente carrera recuerda suscribirse a la página de salvador 10 segundos 10 segundos se vinieron la siux y la gitana viene la gitana viene la siux la gitana la siux vamos a ver la repetición en cámara lenta sailed'se vamos bato Quiebre la, quiebre la, quiebre Quiebre el caporal cayendo, se le borracho Quintándole a los vaqueros, se le borracho Quintándole a los vaqueros, se le borracho Venimos al Rey de Corazones El Rey de Corazones cuadra Sara Ahí está A este ladito tenemos a la estrella Cuadra la estrella, ahí está La siguiente carrera del día En 275 barras El Rey de Corazones en la puerta número 1 Y la estrella en la puerta número 4 275 barras Es patrocinado por Carnicerías Gómez Palacio En un instante Recuerda darle click a la página de Salvador Feliz Deportes No se vinieron Viene la estrella Viene el Rey de Corazones La estrella, el Rey de Corazones Vamos a ver la repetición en cámara lenta Tumbalo, ya lo lancé Tumbalo, ya lo tuve Ya se lo eché Montelombre, ya lo monté Capote el hombre Lo capoteé Toma la franca Ya la sube Esa lo fue Que ya lo eché Llamar cabezo Eso lo sé Ay si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos Se llama el toro No se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo No lo vaya a revolcar Ahí les mandaré un capote Pa' que lo puedas torear Ahí está, la India perra Cuadra los adobes Monté por el buen amigo Chuyito Ahí está el tremendo chivero Ahí poníao por el güerito Ahí está el chivero Son instantes Para saber el desenlace Esta bonita carrera En cien varas Vámonos pues Con la siguiente carrera del día La India perra Y el chivero La India perra Puerta número uno Y el chivero Puerta cuatro Cien varas Están adentro Son instantes Y dos patrocinados Por carnicerías Gómez Palacio Se vinieron La India perra Y el chivero Viene la India perra Y el chivero Ahí está Carrerota Digna de verla En cámara lenta Y el chivero Y el chivero La corrada Y el becerrito La moro La corrada Y el becerrito La moro Me puse a considerar Que es un padecer Me puse a considerar Diez segundos Diez segundos El tomate Puerta número dos Hay problemas Ahí en el cajón Número dos Vamos a ver Si se acomoda Cajón cuatro El poni Es el tomatillo En contra del poni Puerta Señores Se vinieron Háganse a un lado Patrocinados Por carnicerías Gómez Palacio Vámonos Solo el tomatillo Solo Solito Solo Que horror Vamos a ver La repetición En cámara lenta En el carril La herradura En San Jacinto Durango Abiertos Y parejeras Se juegan Muy buenos Cuagos Carlos Runa La chivilla Otro evento Organizando En la región Lagunera Andan buenos Montadores De la cuadra Bellacuares El compachi Nuestro chango Víctor Boce Ángel Cabero Cinco demonios Montando El tronido De puertas Vamos con la siguiente carrera Carrera estelar del día También En tierras cortas Y aquí tenemos A La Centella Monta por el buen amigo Chinito Lazarín La Centella Cuadra Villajuárez Una correra En una distancia De cien varas Ahí está La Centella Y de este ladito Tenemos A La Vanesa La Vanesa Cuadra dos potrillos Monta por el buen amigo Josia Ahí está Vámonos Un instante Nada más Para saber El desenlace Esta bonita carrera Vámonos pues Un instante Esta bonita carrera La Centella Y La Vanesa Cien varas Vámonos Se vinieron La Vanesa La Centella Y la Vanesa Ahí está Carrerón Vamos a ver La repetición En cámara De la música Bonita En silencio En silencio Que rica historia De amor Hay peligro corazón Y yo saliendo de casa Y no debe darse cuenta Que de mi algo sospecha Y yo con animación De mi algo sospecha De mi algo sospecha Este día ahora Aquí en el carril amigo Y aquí tenemos al mini bike Cuadra Rancho Seco Ahí está El mini bike En el primer hit El mago Estos dos ejemplares De cuadra Rancho Seco Montado por el buen amigo Cerón Vámonos Van rumbo a puertas Échale compadre Aquí tenemos A la Catrina Montado por el buen amigo Echinito Lazarina Ahí está La Catrina Cuadra RC Primer hit De esta semifinal De Futuri Van a pagar 80 Buenas damas Vámonos pues Con el primer hit Mis amigos del día Adentro el mini bike Adentro la Catrina Están los tres encerrados Damas y caballeros Pongan mucha atención 300 varas 10 segundos Y esto Este Cierta Catrina El mago Y el mini bike Mira la Catrina Mira la Catrina El mago La Catrina Carrerón Vamos a ver La repetición En cámara lenta Al amigo que le canto Ya tiene varios corridos Pero este que le compuse Se lo tiene merecido Su nombre es Feli González Pa' los amigos Pelillo Vámonos pues Con este segundo hit Del día Y aquí tenemos A la Ceciliana Cuadra Rancho Seco Ahí monta por el buen amigo Cerón Vámonos El segundo hit Del día Aquí en su carril Amigo Recuerde darle click A la página Salvador Veloz Deporte Ahí en YouTube Y aquí tenemos Al Prieto El Prieto Cuadra RC Contado por el buen amigo Chinito Lazarín Vean nada más Que portento Portento de animales Este Prieto Que se enfrenta A una de las favoritas La Siciliana Adentro está El Prieto De la Cuera RC Por el lado de la Contrabara Cajón 4 La Siciliana va a hacer lo mismo Adentro está la Siciliana Cuera Rancho Seco Por el lado de la vara Cajón 1 Todo listo Damas y Caballeros Segundo hit Gran semifinal 300 baras 10 segundos Y esto Esto Cierta Sin dinero El Prieto y la Siciliana 300 baras Segundo hit Y ellos patrocinados Por carnicerías Gómez Palacio Miren como es que carrerota Ahí está Carrerota Vamos a ganar la repetición En cámara lenta Llegó pura sangre nueva Los juniors de la ciudad Quiero otro viernes de fiesta La noche ya va a empezar Amantes de las carreras Y de la velocidad Kilometraje al 200 Adrenalina total Otores al 100% Que casi podían hablar El güero llegó contento Y dispuesto Pa' apostar Vámonos pues mis amigos Con el tercer hit del día Aquí en su carril amigo Entre muy buenas cuadras Cuadra la Esmeralda Cuadra Rancho Seco Y cuadra el Delirio Son instantes para saber El desenlace Este bonito Futurity Y este hit tercero Y aquí tenemos entrando A Cuadra Rancho Seco Aquí tenemos de nueva cuenta En su segunda vuelta De calentamiento Al TAN Este es el TAN De Cuadra Rancho Seco Mantilla en color azul Blinker en color rojo Ahí está Rancho Seco Ahí está El amuleto Cuadra la Esmeralda Recuerde darle click Ahí a la página Salvador Veloz Deportes Ahí en YouTube En Instagram Síganos Salvador Deportes Antamíada En color verde Y negro Ahí la tienen Damas y caballeros Se va a venir en la puerta Número uno Ahora sí están los tres encerrados Damas y caballeros Todo listo Trescientas balas Diez segundos Esto es Trescientas balas El TAN El amuleto La soñadora Viene el amuleto La soñadora Vamos a ver la repetición Québrala, 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 hombre Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron Pero a mí no me hacen fuerza Ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron Pero a mí no me hacen fuerza Ya mis burros se murieron De mi que chica te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo ¡SOP! Baja el amuleto Cuadra la esmeralda Felicidades Ahí se llevó el triunfo En el tercer hit De aquí el Futurity Ahí está Recuerde darle click Ahí a la página De Salvador Veloz Deportes Ahí en YouTube En Instagram Estamos como Salvador Veloz Salvador Deportes Y estos videos Son patrocinados Por las carnicerías Gómez Palacio Y aquí tenemos A la mandarina Cuadra Rancho Seco Ahí está La mandarina Tremenda yegua Son instantes Para saber El desenlace Esta bonita carrera Miren nomás Qué bonita La mandarina Aquí tenemos nuevamente A la mandarina Que va en contra De la baby Y aquí tenemos A la baby Cuadra Granjana Pero buen amigo José La baby Son instantes Para saber El desenlace Esta bonita carrera De pura lumbre Vámonos con el cuarto hit Del día La mandarina Y la baby Mandarina Puerta Vamos a enviar un saludo Para don Duque Solís Valenciana Salud para él Vamos a disfrutar De esta carrera Porque están los dos encerrados Damas y caballeros Vamos a conocer Al cuarto finalista De este Gran Futurity 300 varas 10 segundos 7 cortas Se vinieron Se vinieron La baby Y la mandarina Viene la mandarina Viene la baby La mandarina Ah, qué carrerota Solo Es carrera Vamos a ver Una repetición A ver Hola Hola La triunfadora De este cuarto hit De Futurity Ahí está la mandarina Con toda la cuadra Aquí viene haciendo su entrada El Carmelito De la cuadra Villa Juárez De la que vira De cuadra La pinta Son 300 varas La raya pintada De este ladito Tenemos Al Carmelito Cuadra Villa Juárez Se ha montado Por el buen amigo Gilito Lazarín Vamos a la que vira La que vira De cuadra La pinta Carrera De pura lumbre Son instantes Para saber El desenlace Esta bonita carrera Van rumbo a puertas Vídeos patrocinado Por Canicerías Gómez Palacio Mientras tanto Están los dos encerrados Damas y caballeros 300 horas 10 segundos Cierto Estos cortos Se vinieron Vídeos patrocinados Por Canicerías Gómez Palacio La que vira Y el carmelito En el carmelito En el aquevira Carmelito La que vira Miren nomás Que carrelota Ahí está Carrelota Vamos a ver La lapicita De cámara lenta Se me hace que no Se me hace que tu mar Y yo no te quiero Soy yo Ánimo 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 Québrela Québrela Vámonos Vámonos con la siguiente carrera Mis amigos del día Aquí tenemos entrando A la Amapola Amapola Cuadro Villajuares Hay montado por el buen amigo El Chinito Lazarín Ahí está La Amapola La Raya está pintada En 225 varas Ahí está La Amapola Aquí tenemos El Pájaro Azul Cuadra el salto Monta por el buen amigo Josia Ahí está El Pájaro Azul Cuadra el salto Cuadra Alamitos Que el próximo Cuadra el salto Cuadra La Sistema de Andorra La Sistema de Carrera El Pájaro Azul Y La Amapola La Sistema de Carrera Carrera de Revancha Estos videos son patrocinados Por la Carnicería Gómez Palacio Viene La Amapola Viene el Pájaro Azul Mira nomás Ah que bonita carrera Ahí está Carrerón Vamos a ver la repetición En cámara lenta Partera así casada Te dije Yo no te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se lo decía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Como que te vas, te vas Como que te vienes, vienes Con esa carita que hace Parece que me mantiene Y nos fuimos O sea Ágale, Ágale Ágale, Ágale Aquí tenemos al tremendo Chery Cuadra maravillas Montado por el buen amigo Josia Ahí está El Chery Carrera super estelar del día Aquí en el carril Amigos El Chery Aquí tenemos a la Evelyn Aquí haciendo su aparición En el carril amigo La Evelyn Cuadra Villa Juárez Montada por el buen amigo El Chinito Lazarín Carrera estelar del día Carrera pintada en dos tierras Doscientas y trescientas yardas Ahí está La Evelyn Recuerda estos videos Son patrocinados por Carnicerías Gómez Palacio ¡A la rodaje! ¡A la rodaje! Denle click ahí a la página De Salvador Veloz Deportes Ahí en YouTube ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pura carrera no apta para cardíacos! En esta bonita carrera de la tarde Entre Chery y la Evelyn ¡Trescientos yardas! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la patrocinadas por carrasirías Gómez Palacio! ¡A la rodaje! ¡A la rodaje! ¡A la rodaje! ¡A la rodaje! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué carerosa! ¡Ay, se atravesó un perro! ¡Se atravesó un perro! ¡Se le atravesó el perro! ¡Y más, vamos a ver la repetición ¡Ah, vamos aquí! ¡Y el saludo! ¡Y el saludo para Pano Salles! ¡Arriba cintamaria de Loro! ¡Saludo para la gente! ¡Celestino y la noria! ¡Se juro! Vamos mis amigos con la carrera estelar del día, carrera super estelar, carrera pura alumbre, aquí tenemos a la María Félix, cuadra Villa Juárez, se ha montado por el buen amigo Chinito Lazarín, vámonos, está pintada la tierra en 300 varas, ahí tienen a la María Félix, carrerota, aquí tenemos, aquí tenemos al fantasma, el fantasma cuadra, maravillas, ahí está el fantasma, ahí está Nico y Omar Fagar, los hombres fuertes de este titular, nada más para saber el desenlace de esta carrera de pura lumbre, vámonos con esta bonita carrera de la tarde, adentro el fantasma en la puerta 1, adentro la María Félix en la puerta 3, todo listo damas y caballeros, 300 varas, 10 segundos y esto, esto es fuerte, ay, 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 pues se vino la carrera esperada entre la María Félix y la Andre Pan, el fantasma, y ven nomas, y ven nomas que bonita, ay. Binnen. Binnen Y hasta parece que anda en el 5 de mayo, primos Y que abra la que al cabo es suya, cobarde Y vámonos hasta San Díaz Durango, puro Santiago Papascar, oiga Y arriba Tizulaz Romero, puro Durango ¿A qué hace su presentación la sombra? Ahí está, la sombra Aquí hace su aparición la tejanita Vamos después con esta bonita carrera de la tarde Entre la tejanita y la sombra 350 yardas, para adentro, el carinero El caliente no se siente Uy, se abre mucho la sombra, quién sabe para dónde va Ahí vienen, carreras patrocinadas por Canicerías Gómez Palazzo Y recuerden visitarnos a Voz de los Deportes Allí en YouTube Está la sombra, la sombra Se lleva esta sensacional carrera de la tarde Aquí en Sacacinto Vamos a ver la repetición en cámara Gracias por ver la repetición en cámara ¡Gracias! 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 bueno pues aquí tenemos a la nona cuadra villajuares y de la anda danzando de puro gusto salió por nuestro buen amigo chinito lazarín la nona vámonos con esta penúltima carrera de la tarde entre el garrote y la nona a 400 varas todo parejo recuerde sus que 350 yardas recuerde suscribirse a instagram para ver las mejores carreras en youtube y como siempre pues ahí en facebook carreras patrocinadas por carreras gómez con el señor gómez plaza y se vinieron ahí se abrió mucho el garrote pero viene el garrote cuadra roma sabino viene la nona viene la nona viene la nona la nona garrote 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 a pesar de que iba atrás se llevó el triunfo en esta bonita carrera de la tarde con todo luz agua teléfono skype skype direct tv hasta spotify se llevó vamos a la repetición en cámara me dice el enamorado pero de eso nada tengo todo viste en el flaco el flaco pero con suerte porque si me sento un mayor no me derra con la muerte ay mamacitas por dios ay mamacitas por dios la nona pero el garrote hizo de la suya si lo alcanzó se llevó la victoria vamos a tomarnos la foto del recuerdo ahí con el garrote cuadra roma sabino ahi esta hasta el señor hasta el señor cadena ni se la crea o no ay 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 última carrera de la tarde entre la corona y la lobita la coronita donde va de que lado no se compadre no se compadre son instantes son instantes no se compadre ay 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 correra поддержada por nuestros amigos de caricia gómez palacio a que carrerota y se lea la maestra ay 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 pura cardíaca cardíaca voy a hacer una repetición de cámara voy a hacer una repetición voy a hacer una repetición de cámara voy a hacer una repetición Pero Sinaloa, donde se rompe la zona Y busco la que ande sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Pa' dar respuesta en la bola ¡Vaya! Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que yo me sigo a la tambora Que me suene el gelite Después del niño perdido Y por último el dorito Pa' que vean cómo le brinco ¡Vaya! Pa' que vean cómo le brinco